Sobre todo en Navidad, un tiempo en el que... ...se ha quedado a la... ...a la quinta del corazón... ...que ha quedado en el parpa de la mano... ...que ha quedado en el cuerpo de la mano... ...que ha quedado en el mar... ...nos agradecemos tanto... ...se ha quedado en el medio... ...de la labor de un presidente... ...que está viento a parar... ...a la administración... ...a la campaña... ...después del cambio de unión... ...que ha quedado en la aspiración... ...de los que con ello se hace... ...que ha quedado en la aspiración... ...que no se hace. Muchas gracias. ¡Cruida! ¡Cruida! Un placer. ¡A la vida! ¡Cruida! ¡Cruida! Gracias.